...historias diferentes, para que el público lo sepa, que no estáis vinculados en una, contadnos primero qué personaje interpretáis en historia. ¿Pice yo? Bueno, o sea, mi personaje viene a contar en la escena el personaje, o sea, el hermano mayor, ¿no? Yo en mi vida, o sea, soy el hermano pequeño, así que fue un poco ejercicio de transmutar eso, o sea, de ser como el consejero, el que ha elaborado un camino y luego tiene que elaborar el consejo para el hermano pequeño o dejarle el camino ya prehecho para que él agarre el ejemplo. Pero bueno, es en un tono también como muy socarrón, ¿no? Como es un tipo que vacila a su hermano y que lo tiene establecido como código, porque él sabe que se bloquea y le causa mucha gracia, entonces aprovecha la jugada para parodiarlo y para decir que dejes de sobreinterpretar la situación, o sea, céntrate y disfruta, tío, o sea, que no tienes que hacer otra cosa más. Esa fue mi labor y aparte de trabajar con Manuel fue una gozada porque es que él me lo daba todo hecho. Él se trastaviaba con las palabras, o sea, no sabía ni qué decir, entonces era mi jugada perfecta, me dejaba todo el camino libre para poder jugar con él todo lo que quisiera y más, mientras no perdieramos un poco el esquema y el orden de lo que nos había preavisado Paco. Pero yo disfruté muchísimo. Ese es mi personaje, el que vacila Ricky. El mío es un taxista que una madrugada pues se le mete en el coche una chica parturienta que está a punto de dar a luz en el taxi y bueno, y sin pretenderlo se convierte un poco como en un psicólogo, ¿no? Con ese miedo de que la chica vaya a parir ahí y él no saber, o sea, él no sabe si va a estar a la altura, ¿no? Aparte yo creo que yo, con permiso de Paco, me trabajé en unas circunstancias previas, ¿no? De que este hombre quería haber sido padre y no pudo ser padre y que le toca el tema de una manera especial, ¿no? Y bueno, y se convierte, ya te digo, como en una especie de psicólogo que a través de una costumbre africana, de la cultura africana, pues le hace una reflexión preciosa y que no voy a desvelar, porque si no me cargo la historia, pero sí, yo creo que es un psicólogo que le toca mucho esa historia de esa chica que se le monta ahí y que se ve reconocido y que a él de alguna manera le gustaría, por ejemplo, haber sido el padre de ese niño, ¿no? Porque tiene una cuenta pendiente y a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho para que me tocase la historia que le estoy contando a ella para que también me tocase a mí, ¿no? A mi personaje, ¿no? Y bueno, y lo que anuncia es la primera historia de estas 11 historias y habla del nacimiento de una persona humana. Y bueno, a raíz de estas dos anécdotas, mejor, digamos, de estas historias que viven en vuestros personajes, vienen las siguientes preguntas. Primero, ¿os ha pasado en algún momento algo rocafuelesco, algo loco, como le ha pasado en este caso al taxista, en vuestras vidas, en vuestro día a día? Pero dices, claro, en mi... En tu vida, claro. Pero en mi caso, yo como pasajero, claro. No, claro, pero sí. A mí lo que me ha pasado son todos anécdotas que en ese momento no pasé muy mal, pero que a día de hoy me río. Por desgracia no me ha tocado una historia tan emotiva como la que me toca en la película, ¿no? A mí me ha pasado cosas rocambolescas, pero un poco desastre. O sea, a mí también he contado tan poco, o sea, es que está muy bien escrito, o sea, está muy bien redactado, sí. A mí, o sea, yo me identifico con casi todas las historias, por no decir todas, de la película. En cuanto a lo que si quieres que te cuente algo de lo que a mí me ha pasado en un taxi, pues yo te lo cuento, pero a mí me pasó una vez, por ejemplo, con Lora Dueñas, que estábamos los dos literalmente de pedo por la latina, y teníamos que ir, tú fíjate lo que hay desde la latina a Tom Martín, que no hay nada, pero... Se puede ir andando, ¿eh? Lola ya, bueno, estábamos los dos muy perjudicados, y Lola con los tacones decía, ¡Ay, no lo puedo, no lo puedo! Vamos a coger un taxi. Y entonces cogemos un taxi, con la mala suerte de que el taxi olía... A panteón familiar, o sea, era una cosa desagradable, y entonces Lola me dice, ¡Uy, qué peste, voy a vomitar! Y yo digo, no, por Dios, que vomito yo. Y entonces le digo al hombre, ¡Pare, pare! Y dice, con muy mala sombra, aquí no puedo parar. Digo, bueno, pues no pare. Y entonces pota ella, poto yo, y él te dice, ¿Pero qué estáis? ¿Vomitando en el taxi? Digo, coño, digo, si le he dicho que parase, nos echó del taxi, Lola decía, bueno, pero vamos a pagarle. Y nos damos por culo, todos los actores sois igual de viciosos y de... Y... ¡Uy, claro! Y yo te digo, y hoy lo cuento y me río muchísimo, pero... Pues en ese momento... En ese momento yo creo que el taxista no se hubiese pegado una hostia cada uno, y no se hubiese puesto en cuenca. Bueno, yo siguiendo los taxis, o sea, cada vez que me ha tocado viajar por trabajo a Argentina, cuando te metes en un taxi es básicamente escuchar una clase de historia. O sea, te cuentan sobre cultura, política, pero claro, es un contexto que no es tan cómico, o sea, simplemente es cultural y como seguramente informativo. En Argentina hay como mucha información en ese sentido, y charlas con cualquier taxista y te puede contar cualquiera de las cosas, y si necesitas hacer algo cultural o algo en la ciudad, ellos te van a saber decir cualquier cosa. Qué guay. Sí, 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 sí. Sí, esa es la anécdota. Me encanta. Pues bueno, chicos, pasamos al juego. Venga, ¿vale? Venga. Vamos allá. Vamos allá. Como he dicho, tenemos que empezar primero con algo de Fernando. Aquí, Fernando, tú contestas al final, cuando él ya haya escrito, ¿vale? Cuando Diego haya escrito, una V o una F. Vale. Ah, o sea, que yo no puedo ver lo que escribe. Claro. Yo voy escribiendo 1, 2, 3, verdadero o falso, o simplemente V, F. Perfecto. Buenísimo. Listo. O sea, que yo ahora mismo no escribo nada. Exacto. Hasta que responda Diego para ver si ha acertado. Vale. Vale. Así que para ti. ¿Verdadero o falso? La primera serie en la que apareció Fernando fue en Policía, el corazón de la calle. ¿Verdadero o falso? Wow. ¿Muestro? Ahora sí, puedes mirar. Y Fernando tiene que decir si ha acertado o no. Verdadero, sí. Sí, 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 sí. Fue el... Qué responsabilidad. La serie de Policía fue, sí, sí, sí. Que hacía una secuencia, hacía The Junkie, y hacía una secuencia muy cortita con Diego Martín y con Dani Guzmán. Y luego es cierto que me convertí en esa serie en Wall-E, porque le gustó y ahora me cambiaban el pelo, me ponían un parche del ojo. Hice como siete u ocho personajes ahí que ya... Wow. Y digo, pero como se va a dar la gente cuenta de que soy el mismo, ¿no? Y... Pero sí, sí, sí. Tú fíjate la vuelta que da la vida, que yo ahí hacía como una figuración especial. Ya, ya, ya. Y luego hice una serie que yo era el protagonista y ellos eran secundarios. O sea que fíjate. ¡Wow! Hicieron la precuela. Sí, es increíble. Ahora para ti, Fernando. Lo mismo, Diego. Vale, vale, vale. Verdadero o falso. El signo del Zodiaco de Diego es Tauro. Hostia. Estoy intentando analizarlo un poco, pero... Yo diría que es verdadero. No, es falso. Es falso. Soy Libra con... Soy Libra con ascendente en cáncer y luna en sagitario. ¡Qué cagada! Sí. ¿Qué controla? Sí, me gusta mucho la astrología y la verdad que en mi caso es algo bastante normal charlar sobre signos, etc. Y adivinar sobre estas cosas. No estoy tan puesto como tú, pero a mí también me encanta. No, Tauro es mi mejor amigo, Albert. El... Albert, claro. El que hace la escena con Malena. La roba ahí. ¡Joder! ¡Vamos! O sea que... Vamos, 1-0. Voy ganando. Sí, que va ganando, eh. Vamos allá. No, no... Pero que está guachi el juego. Espera. Claro que está guay. La revancha. Para ti, Diego, de Fernando. Ok, ok. ¿Verdadero o falso? Cantó bajo un disfraz de monstruo en un programa de televisión. ¿Verdadero o falso? Hostia, mundo realities, eh. Vas a ver, un amor-odio yo. Fernando, ha puesto falso. Fue verdadero. ¿En serio? No era un reality, era un programa que canta, metido en un disfraz. ¿Esto es lo de Melendi? No. No, 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 no. Yo lo hice precisamente porque tú vas participando, vas cantando en distintas canciones, hasta que descubren quién eres, pero solamente se te ve la cara al final y se te ve dos minutos. Y lo hice por eso. No, y aparte, a mí me encanta cantar y me divertía mucho porque yo lo que no quería es que se me viese a mí cuanto menos mejor. Y aquí es que se te veía cuando descubrías que te quitabas el disco. Perfecto lo que tú querías. ¿Y qué temas cantaste? Uy, pues canté unos cuantos. Canté... Ah, perfecto, 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 perfecto. Canté de los Bastery Boys estos. Estos. Sí, porque, claro, a mí eso ya me pilló. Por generación mucho más tarde. A mí no me interesaba canté, ¿qué más canté? No me acuerdo. Ah, bueno, Mica. Guau, o sea, es complicado eso, ¿eh? Sí, y ya no me acuerdo qué más canté. No sé si canté alguna de Miguel Bosé o de Amarelo, no sé si era. Bueno, lo que me pedían. Lo que te pedían. Y la última práctica, Fernanita, acabamos con esta. La primera serie que realizó en televisión Diego fue La pecera de Eva. ¿Verdadero o falso? O sea, es verdadero. Sí, fue una de las primeras series que aparecían. Pero hiciste una antes de la Argentina. No, no, antes de esta fue La pecera de Eva con Susana Baitúa de protagonista y hacíamos de góticos. Hostia. Eso, o sea, era tremendo y era parecido el esquema. Te planteaban un esquema y tú improvisabas bajo esa especificación. Sí, me lo contaron, yo no, fíjate que no la vi, si era de Alexandra Jiménez, y tenía muy buena pinta y me contaron que... Que era esto, o sea, te daban premisas y tú le das. Qué forma de curar más guapa. Muy chulo. Pues no la vi, y aparte, me encantas tú como actor y me encanta Susana. Pues que me lo digas tú. Y sí, he tenido la suerte de curar con ella y... Y sí, y bueno, aparte de que ella es cojonuda, es una actriz brutal. Gracias, chicos. Actriz guapa. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.